Los negociadores de las FARC en La Habana se pronunciaron hoy en relación con la invasión a sus comunicaciones y por las dos declaraciones contradictorias del alto gobierno al respecto. Patricia Uribe. Silvia, los guerrilleros consideran que si están hablando de paz en La Habana, no son objetivos legítimos de esas interceptaciones. Iván Márquez, miembro del secretariado y principal vocero de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana, rechazó hoy en un comunicado las presuntas contradicciones del presidente Juan Manuel Santos sobre las interceptaciones realizadas por miembros de la inteligencia militar que fueron descubiertas esta semana. ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del ejército, ¿a quién le están informando? Márquez cuestiona la posición presidencial. Las fachadas de inteligencia, como la que se allanó, son totalmente lícitas. No podemos compartir que las fachadas de inteligencia sean totalmente lícitas, que sus operaciones sean ajustadas a la ley de inteligencia y que no tengan nada de irregular. El jefe guerrillero calificó de voltereta e incoherente la segunda posición del gobierno. Nadie entiende la voltereta del gobierno que de la noche a la mañana cambia su apreciación como veleta al viento frente a tan graves hechos. Iván Márquez advirtió desde la sede de las negociaciones que las interceptaciones ilegales atentan contra la solución política a uno de los conflictos más prolongados en Colombia.